Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el entré Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló